¿Cuál ha sido el impacto de la suspensión de clases en seis municipios entre León y Managua, que ya va por su tercera semana? Esta mañana la primera dama, Rosario Murillo, dijo que el presidente Ortega está evaluando la situación de los sismos y en qué momento volverían a la normalidad los centros de estudios. La verdad es que según los datos que presentamos ayer en este programa, se conoce que solamente un 4% de los centros escolares de estos seis municipios que están en alerta roja se ha producido en estos daños por los sismos, pero el 96%, es decir, más de 800 y pico de los centros escolares están en condiciones de impartir clases con seguridad para la comunidad educativa y algunos de ellos le están diciendo al Ministerio de Educación por qué se prolonga de manera indefinida la emergencia y no se hace esto de manera selectiva. De hecho, por lo menos 10 colegios bilingües que funcionan con el calendario escolar internacional se reunieron ayer, han solicitado un encuentro con el Ministerio de Educación para hablar sobre este tema y la actitud también se mantiene en centros públicos, en centros privados y en diferentes ambientes de la comunidad educativa. Para conocer cuáles son las alternativas frente a esta situación, nos acompañan hoy Marta Zamora, directora del Colegio Internacional Pierre y Marie Curie, Josefina Vigil, doctora en educación y también madre de familia con hijos en el colegio y Ena Fuertes, profesora del Instituto Primero de Mayo, Colegio Público y además miembro de la Unidad Sindical Magisterial. Buenas noches, Ena, Josefina, Marta, gracias por acompañarnos. Antes de conocer la visión que tienen ustedes, veamos lo que opina la directora del Colegio Público, Benjamín Celedón, María Gladys Rodríguez, quien explica qué están haciendo en ese colegio para mantener el contacto con los estudiantes. Estamos cumpliendo a cabalidad con garantizar guías de estudio a los padres de familia para que así mismo, o sea, que vengan a retirar los padres de familia guías de estudio para que los niños pues hagan un autoestudio en casa y así mismo pues no perder ese ritmo del aprendizaje. Pero resulta eficiente, maestra, este mecanismo frente a la emergencia pues y la no asistencia de los estudiantes, ¿eso está siendo factible? Claro, yo pienso que es una decisión muy sabia porque de alguna manera pues nosotros tenemos que avanzar, ¿verdad? No dejar exactamente al niño totalmente sin conectarse con los temas. Lógicamente que nosotros estamos aquí asumiendo algunos contenidos que son fáciles de asimilar, ya tal vez no así en el caso de las matemáticas que requieren un poco de más explicación de parte del docente. Pero sí, dentro de toda la programación del mes de mayo se están seleccionando esos contenidos que son de fácil asimilación por parte de los estudiantes. ¿Habría una programación y unas vacaciones creo que a mediados de año? ¿Estos las van a mover o va a haber algún cambio? Hasta el momento nosotros pues no tenemos ninguna información al respecto y cada vez pues que nos bajan orientaciones vamos cumpliendo con las que se nos están dando en el momento. Eso es lo que dice la directora de este colegio público. En el caso de colegios como el Pierre y Marie Curie que ya están al borde de cerrar el ciclo escolar, ¿qué han hecho ustedes, colegios como el Pierre y Marie Curie y otros colegios internacionales? Bueno, saludos a toda la teleaudiencia de esta semana. Lo que nosotros hemos hecho es mantener el contacto académico con nuestros estudiantes a partir del primer grado. Esto a través de guías que se hacen a través del internet y diferentes sistemas también dando clases grabadas de los profesores a los estudiantes y ellos mandando sus tareas también por internet haciendo uso de la tecnología. Hemos tenido impacto, suspendimos la feria de ciencia que es el evento fundamental del colegio de carácter científico y estamos pues pensando realizarla en el departamento de Masaya en una de las ciudades donde no está la alerta roja para el 28-29. Vamos a ver, estas medidas compensatorias permiten verdaderamente recuperar el tiempo en que los maestros nos están impartiendo clases presenciales. Bueno, digamos que es una manera de mitigar el impacto porque es insustituible el contacto directo y la presencia, la clase presencial. Pero hemos tenido muy buena respuesta de los estudiantes. Esto quiere decir que ellos también están ávidos de regresar a clases. Esa es la interpretación que estamos teniendo. Respuesta de tareas, incluso de alumnos que generalmente son tardones en entregar las tareas y ahorita han sido de los primeros que han mandado las tareas por el internet. ¿Qué significa, Josefina, dos semanas que ya se cumplieron y vamos por la tercera semana de paralización del sistema escolar? Para mí es una situación muy grave. Prácticamente con esta tercera semana sería ya difícil de rescatar el año escolar, sobre todo en los centros públicos. En los centros privados hay otras medidas que se pueden tomar. Por ejemplo, las clases en las tardes, por ejemplo, el uso de tecnología como está haciendo el Pierre y Marie Curie y otros colegios. Lecturas adicionales que los padres pueden acompañar, pero en los centros públicos esta situación es muy grave porque esas medidas normalmente no se pueden tomar. Hay un tema que me parece que es importante destacar aquí. Nosotros tenemos un mínimo de días de clase en Nicaragua. O sea, para aprender nosotros necesitamos un conjunto de condiciones. Eso está en la ley, está normado por el Ministerio de Educación. En la Ley General de Educación establece que el mínimo de días de clase son 200 días de clase al año. De entrada, el calendario escolar, con el asunto de los TEPSE y los feriados dobles y triples, ya tiene cerca de un 10% de días de clase que no se cumplen. El año pasado, por ejemplo, se dejaron de cumplir, por esos temas que te mencioné antes, 18 días de clase. Casi el 10% de los días de clase. Es muy grave porque, como dice Marta, es insustituible el contacto porque no solo tiene que ver con el docente, tiene que ver con las situaciones que se construyen en el aula, con las interacciones que hay entre ellos, con el conflicto que se genera para que haya aprendizaje. Es decir, hay un conjunto de elementos para los cuales existe el aula y la escuela, porque si no, no sería necesario que se pierdan. Entonces, para mí esto es muy grave y necesitamos resolverlo. Veamos la óptica de los colegios públicos. Ena, usted no solo imparte clases, sino que también esté en contacto con otros maestros por relaciones sindicales. Escuchamos a la directora, Benjamín Celedón, diciendo que estamos esperando instrucciones y minimizando un poco el impacto que esto podría estar teniendo en algunos colegios. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, buenas noches, Carlos Fernando. Gracias por invitarme al programa y dirigirnos a la teleaudiencia a nivel nacional. Como decía Josefina, el asunto es grave. Es grave porque se atrasan los programas y los planes de estudios a que los niños están sometidos a diario con los maestros. No es suficiente hacer una guía de estudio, como dice la directora, porque hay materias que no se prestan a guías de estudio. El maestro tiene que estar de frente al alumno. Nosotros hemos estado analizando la situación y yo he estado también en contacto con los maestros en donde está la alerta roja y también están muy preocupados. Lo que sucede es que los directores de los centros, ellos les han llamado ahora cargos de confianza, que la ley no dice que son cargos de confianza, y no pueden manifestar también la preocupación que hay, porque sí es grave. No se puede retrasar otra semana más, porque entonces ahí no pueden culpar a los maestros de que el atraso es culpa del maestro. Es culpa de una evidencia de la naturaleza que nadie la puede detener, pero a estas alturas ya se ha visto que ha ido mermando este temor a que haya un desastre en los centros de estudio. ¿El primero de mayo fue dañado por los sismos? No, es dañado por el tiempo que tiene ya de su vida útil. Ustedes han sido informados de cuáles son esos 101 colegios y ahora los 30 que todavía se mantienen con daño. ¿Alguien conoce? ¿Dónde están? ¿Cuáles son? Bueno, yo me he dedicado a la tarea de estar investigando qué cantidad de centros. Hoy fui al Ministerio de Educación porque están en la obligación de decir o comunicar o publicar cuáles son los centros de estudio que sufrieron este deterioro. Porque entonces sí, nosotros tenemos que ver que haya seguridad entre los estudiantes y los maestros porque ahí son vidas humanas. La muchacha me mandó a www.go.ni o el digital 19. No hay información. Busqué la información. Hay de centros que sufrieron daños de la infraestructura, que de por sí la infraestructura está dañada desde hace 30, 40 años y no hay inversión en la educación para mejorar la infraestructura y la calidad que reciban los estudiantes en las clases en sus aulas. Ese es otro tema fundamental y es entender cuál ha sido la magnitud, digamos, del daño en los centros escolares que ha causado la suspensión de clases. Estos sismos han generado, obviamente, preocupación, en primer lugar, por no poner en riesgo a la comunidad educativa, lo cual es una cuestión de principio. Y en segundo lugar, una actitud de solidaridad, es decir, los que están bien quieren ayudar a los que no están bien. Me refiero al sistema escolar, pero en este caso estamos hablando, por lo menos de la información que nosotros conocemos, de que se trata de, afortunadamente, de un sector pequeño, un número pequeño de centros de estudio. Estamos hablando de 30, entre 898, el 4%. ¿Los colegios bilingües han sido afectados en su infraestructura? No, tengo entendido que no. En la reunión que tuvimos ayer, que por primera vez nos reunimos, los directores de colegios internacionales o con calendario internacional, ninguno ha sufrido daño. Pero yo quiero recordar aquí que yo soy egresada, estudié en el Teresiano y en el 68. Este colegio, que tenía una infraestructura excelente y la parte más nueva de las instalaciones salió afectada en el terremoto del 68. O sea que a mí me parece razonable la medida, pero si en un país sísmico nadie sabe hasta cuánto tiempo se va a dilatar. Entonces creo que tenemos que aprender a vivir con la alerta roja y dando clases. Eso sería lo importante, porque la educación es la única que va a poder ser la principal medida preventiva para poder enfrentar este país que es sísmico y va a seguir siendo sísmico. ¿Cuál es la salida de reposición de estas dos semanas o casi tres semanas? Se espera que de un momento a otro el gobierno está obligado a hacer un anuncio de suspender la suspensión, valga la redundancia, porque está recibiendo no solamente opiniones fundamentadas de sentido común, información de los colegios públicos, de los colegios privados, pero bueno, ya ocurrió, ya estamos por dos semanas y media de suspensión. ¿Qué se puede hacer? Bueno, una medida que se podría tomar y que podría ser beneficiosa para el país es revisar el currículum. Nosotros tenemos un currículum recargado de contenidos innecesarios e irrelevantes. Lo primero que habría que hacer es una revisión de aquello que es irrelevante, sacarlo y centrarnos en lo fundamental. Eso sería una medida para resolver el problema que tenemos en este momento. ¿Cuáles son las competencias fundamentales? Las capacidades fundamentales que los y las estudiantes deben desarrollar y centrarnos en eso y dejar de lado todo lo que es irrelevante. Eso, además de ser una medida que podría ayudar en este momento, tendría que ser una medida permanente en el país. Nos serviría para sacudir un poco un currículum absurdo que tenemos en este país que obliga a los maestros a ir dando una clase tras otra con contenidos que nadie aprende, muchos de los cuales están al alcance de una tecla de celular, ya no digamos ni de computadora de los estudiantes. Entonces sí creo que esa sería una medida importante. Habría que resolver también los problemas metodológicos en el aula de clase, de tal manera que nos centremos en los aprendizajes fundamentales de una manera efectiva. Entonces es un buen momento para revisarlo, pero definitivamente tenemos que aprender a vivir en la emergencia. Y este no es un problema de los colegios nada más, porque en este país se cierran los colegios, pero las salas de cine están abiertas. También están abiertos los supermercados, los centros de diversión. ¿Quién ha ido a hacer una revisión estructural de esos centros? Esto es una medida integral, no sabes a dónde te puede agarrar el terremoto. Entonces nosotros tenemos que vivir en una zona sísmica, como viven los japoneses, como viven los chilenos, como viven los mexicanos, en un medio de seguridad, porque lo más importante es la seguridad de los y las ciudadanas, pero es de todo, no solo de los centros educativos. Ahora, los colegios internacionales tuvieron una reunión ayer, hay otras asociaciones de colegios privados que también han estado intercambiando información. En el caso de los colegios públicos, de los maestros, de los gremios, ¿han tenido alguna interacción en relación con esto? Es decir, ¿se conoce cuál es la posición de los sindicatos de maestros y de los colegios públicos? Sí, nosotros como docentes hemos estado asistiendo al centro. Ahí se ha hablado de la emergencia, que los muchachos iban a llegar a recibir una orientación de cómo actuar a la hora de una emergencia, pero sin embargo, a la hora de llegar, nos sorprendió la retirada de nosotros también. Ahora resulta de que el calendario escolar está estipulado en base a la ley 582, la ley general de educación, en la que se establecen los 200 días clases. Nosotros hemos hecho en años anteriores planes remediales cuando han habido huelgas de un mes, de 15 días, sin afectar las vacaciones del maestro. Entonces, 200 días clases están las actividades extracurriculares. En esas actividades extracurriculares nosotros estamos diciendo o estamos proponiendo de que se suspendan todas esas actividades extracurriculares y luego retomar estos dos que sí es recuperable. Una semana más, otra semana más, eso sí ya no es recuperable. Pero podemos recuperar las actividades de julio, que son la semana de celebración de la alegría, como la alegría no se anal, no sé cómo, el 19 de julio, el 15 de julio. Está la semana patria, que podemos hacer la actividad una hora, cuatro horas clases. Este es el día de las madres, este es el día del maestro. Hay muchas actividades extracurriculares que sí se pueden tomar y remediar el asunto del atraso ahorita. Pero, otra semana más, entonces, sí, y será responsable el gobierno de no, este, y lo único que pueden hacer esa recuperación somos los maestros, porque somos los que conocemos los planes y las estrategias de estudio junto con el calendario escolar que ese se hace junto con los maestros que actualmente no se está haciendo. Entonces, otra semana es grave. Gracias, Aina Fuertes, profesora del Instituto Primero de Mayo, Josefina Vigil, doctora en Educación, Marta Zamora, directora del Colegio Internacional Pierre y Marie Curie.